Pues mira, aquí tenemos al presidente de la república, Víctor, donde la compañía esa que hace consultas, que hace encuestas sobre quiénes son los mandatarios, bueno, dentro de muchas que hace, ¿cuál es el mandatario más querido en su país? Ya había salido en segundo lugar el presidente de la república, creo que en primer lugar está una ministra de la India, Mohamed Moctezuma dice, Lili Tellez está pero bien pendeja, sigan así señores, viva la cuarta transformación. Muchas gracias, Mohamed Moctezuma, sí, presume de pendejismo, no nada más es eso, sino bien, todavía es presumida en ese aspecto, pero bueno, ya lo decíamos al principio, Víctor, que se le cosían las habas por ser la Lili Tellez que era cuando estaba en TV Azteca, no saben ser mesuradas, dime, Víctor. No, lo que pasa es que se le cosen las habas por ser protagónica, no se nos olvide que ella todavía pretende, aunque diga que no, todavía pretende la gobernatura de Sonora, entonces necesita acelerar el paso porque ya Morena le está ganando los espacios más importantes de aquella entidad y ella necesita más protagonismo, cree que con el protagonismo que regaló cuando trabajaba en los medios televisivos, Carlos, va a obtener la confianza de la gente para un voto y yo creo que allí es donde se equivoca, porque la gente ya no los quiere, ya los conocemos y ya no los queremos dentro de la política. Gente como Lili Tellez, más que votos, lo que necesita es botox, porque lo único que son es caras bonitas ante las televisiones. Pues ahí está el presidente de la república gozando mientras aquellos están ardidos y haciéndose chicharrón por ahí, Víctor, cuando llegan las buenas nuevas por todos lados, la noticia del Sputnik, la noticia de que viene mucha vacuna, de AstraZeneca, de todos lados, el arropo hacia México es ahorita, la gente quiere participar en este país porque es poco de atención a nivel mundial. Morning Consult vuelve a posicionar en segundo lugar al presidente de la república como la segunda persona más querida en cada uno de sus países. Y entonces vuelve a reafirmar el lugar en el cual siempre ha estado el señor presidente y todo es gracias que a pesar de esas adversidades tan grandes que todavía llegan estas situaciones que la sabia naturaleza las echan a dar, Víctor, todavía la gente tiende a ser a tener esa inteligencia necesaria para entender que no es obra ni de Hugo López-Gatell ni del presidente como lo quieren hacer constantemente ver la gente a la cual ya nos estuvimos expresando en estos momentos donde todos, bueno, hasta juicio me quieren meter ahí a la cárcel ahogo, pero les da tanto coraje que sea un señor tan ecuánime que han logrado tener la economía de cierta manera y la situación de la pandemia con cosas, situaciones que estamos aprendiendo y que no podemos ni estar tan recargados para de un lado ni del otro, sino de una manera equilibrada donde cada uno de los mexicanos somos responsables de cómo nos va en la feria, cada uno sabemos el peligro de salir, de estar, de ir, de venir, todos sabemos nuestra tarea que hacer y cada vez que sucede este tipo de circunstancias, yo no he visto a la gente común y corriente que tomen de culpables cuando tienen la desgracia, Víctor, de voltear a ver a Hugo López-Gatell y restregárselos en la cara, los únicos cínicos, fríos, inhumanos, son los hombres conservadores, los cuales le gritan de una manera y terminan haciendo las cosas al revés allá dentro de sus casas, haciendo unos fiestones que ya te imaginarás que ya los hemos expuesto aquí en Conexión. Mientras el presidente de la República goza ahora sí de esa cabal salud, saliendo, saliendo de su situación también del virus que tiene todavía en este momento, ya lo dijo Olga Sánchez Cordero, que para lunes tenemos presidente y en la mañanera, Víctor. Sí, sí, es muy probable, Carlos. Su fortaleza le da para eso y para más. Y además no creo que aguante ya mucho tiempo estar encerrado. Sin embargo, deberá seguir cumpliendo con las disposiciones de quienes lo están atendiendo desde el punto de vista de la salud. Y bueno, pues las determinaciones no solo están en él, sino también en quienes se está haciendo cargo de velar o vigilar su enfermedad. Fíjate, Carlos, que a mí me llama mucho la atención cómo es que después de Morning Consult salen dos consultoras también que hacen aproximadamente lo mismo para determinar cuál es la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, pero son dos mexicanas, Carlos. Y casualmente son dos mexicanas y casualmente son dos mexicanas que le dan menor aprobación de la sociedad. Una ya lo conocemos. Uno de plano es Patito. Sabemos que es vendido una de estas. El financiero consultoras. Bueno, no me refiero necesariamente al financiero, pero hay hay otra. Ahí creo que es Mitowski, Carlos. Mitowski, que que ese definitivamente le da una aprobación del algo así como el 56 por ciento. Andrés Manuel López Obrador, pero una desaprobación. Una desaprobación como de la mitad, vamos. Cuarenta y dos punto ocho. Como para que lo deje en una posición mucho, muy endeble en términos de fortaleza con el pueblo. No, si nos damos cuenta, esta esta consultora que es extranjera, no sé exactamente dónde será esta consultora, pero sí sé que ella lleva el seguimiento de diez países del mundo que están en la misma situación que Andrés Manuel López Obrador, donde se mantienen niveles importantes de aceptación de los gobernantes. Únicamente uno de India es el que está por encima de Andrés Manuel López Obrador. Él le da el segundo lugar a Andrés Manuel a nivel, pues digamos, mundial. El primer ministro Mori de la India está en primer lugar y ha estado siempre. Me llama la atención, Víctor, que Pedro Sánchez, el presidente de allá de España. ¿De España? Es de los más impopulares, al revés. Sí, señor. De los más, aquel que vino una vez a quererle leer la plana al presidente de la república y le dio una cátedra de historia para que terminara callándose este sinvergüenza que lo habían mandado para convencer al presidente de la república. Le dio una clase a este Pedro Sánchez y se quedó callado ahora sí. Y no lo hizo oscuritas el presidente, Víctor, recuerdo muy bien. Lo hizo en plena comparecencia ante todo, ante los micrófonos de todo México y de todo el mundo.